¡No yo no hice nada! ¡Esa se acostó solita! ¡Cállate, señora! ¡Ya le canto una tiendita! ¡Una tiendita! ¡Nos vemos! ¡Cállate, cabrón! ¡Esa se acostó solita! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Chavo, chavo, chavo, chavo! ¡Chavo, chavo! ¡Cuidado, cuidado! ¡No vayan a pisar el canave! ¿Canave? Seguramente... ...se fracturó el cráneo al caer. ¡Pocho, pocho, pocho, pocho! ¡Pocho, pocho!